Los pecados de Víctor Manuel Bucetich. De esto va el Top 5 en un ánimo deportes donde Chivas solamente suma dos puntos en el torneo mexicano. Y comenzamos con la posición. En este lugar 5, la falta de tener un 11 ideal o un 11 que repita constantemente uno de los grandes pecados de Víctor Manuel Bucetich. De 22 partidos dirigidos, en 21 ocasiones ha jugado de manera distinta. No solamente desde a quienes manda, sino la idea que ejecutan los futbolistas en el terreno del juego. Así que está costando tener una idea futbolística. Y nos vamos a la posición. Hablando más del tema fútbol, se le exige a este Chivas que juegue un fútbol ofensivo, espectacular, con propuesta. Que vaya en cualquier cancha y ataque al rival y busque la potería contraria. Este Chivas, con demasiadas precauciones, no termina por convencer a los aficionados del rebaño. Y ahora nos vamos a la posición. Víctor Manuel Bucetich, en las últimas declaraciones en conferencia de prensa, responsabilizando la actitud de los jugadores, la falta de compromiso, de entendimiento. De pronto resulta raro que se habla mucho de los propios jugadores, pero que el técnico no ha hecho una autocrítica de lo que le está faltando futbolísticamente a este cuadro de la Chivas. Y manda por enfrente a su rebaño. Eso no habla muy bien del pastor de esta Chivas. Y ahora nos vamos a la posición. En este lugar 2 se encuentra, de pronto, una situación que todo mundo nos preguntamos. ¿Por qué no es constante en la alineación? Fernando Ventrán, si es el futbolista que le da entendimiento entre la zona 2 y la zona 3 del terreno de juego. Es el futbolista que provoca esas sociedades entre el medio campo y los delanteros de este cuadro de Chivas. Y resulta que Víctor Manuel Bucetich no lo pone habitualmente dentro del once inicial, lo cual es una situación que nos llama mucho la atención. Y en la posición 1. Ahí tenemos que hablar de un jugador de la Chivas y es precisamente JJ Macías. Que Víctor Manuel Bucetich no ha encontrado la forma de que este delantero mexicano realmente pueda tener ese peso importante dentro del Guadalajara. Lo hizo en su momento con León y hoy con Chivas. Después del torneo que se detiene por pandemia, no hemos visto las mejores actuaciones de JJ Macías. Y es que una de las labores más importantes del técnico es sacarle el mejor provecho a sus jugadores. Y en esa línea, hasta el momento, Víctor Manuel Bucetich ha quedado a deber. ¿Problemas de indisciplina? Es cierto. ¿Situaciones complicadas dentro del rebaño? ¿Será que Necazca va a ser el último equipo que podría darle el adiós a Víctor Manuel Bucetich? ¿Viene León, que es un rival bastante complicado, donde al parecer o Chivas recupera el buen fútbol o se sigue hundiendo en el fondo de la tabla general? Aquí están los pecados de Víctor Manuel Bucetich con el rebaño sagrado. Recuerden que por este y otros contenidos puede visitar unanimodeportes.com y no se les olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube. Yo soy Elizabeth Pateño y nos vemos en la próxima con otro de mis top 5. ¡Gracias!